Llegó el primero de dos trenes que van a pasear desde el barrio Las Flores hasta la playa de Puerto Mocho y obviamente Bocas de Ceniza. Ese gran espectáculo turístico estará prontamente rodando y tendremos un malecón de casi 3 kilómetros que nos llevarán abrazando el río Magdalena, la Ciénaga, Mallorquín, Los Mangles hasta la playa de Barranquilla, la playa de Puerto Mocho y será un espectáculo que traerá empleo, calidad de vida, desarrollo económico para el barrio Las Flores y para toda la ciudad. Un espectáculo que hoy se vuelve realidad. Barranquilla tiene tren, Barranquilla tiene playa y Las Flores suma un nuevo malecón y paseo de casi 3 kilómetros de lo mismo. Un sueño cumplido para Las Flores, para Barranquilla que traerá progreso, empleo y desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!